Hace unas semanas la solicitud de que se trajera el programa de gas bienestar para vender gas a más bajo costo en las colonias. ¿Por qué? Porque los vecinos y las vecinas nos dicen que el aumento del precio del gas ha golpeado fuerte los bolsillos de la gente. Agradecemos que ya se esté atendiendo ese tema y haya empezado este operativo, este programa de venta de gas en Álvaro Obregón. Todo resultaría normal porque este alcalde o esta alcaldesa habla bien del gas bienestar, pero sería normal si fuera una alcaldesa de Morena y ella es una alcaldesa del pan. Esta panista se quiebra ante el presidente. Vámonos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos, una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Y de todas las redes sociales, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, panistas e inca ante AMLO, Marco Cortés, va a pegar el grito en el cielo con esta información. Como bien diría aquí el reinote, dice, esos panistas son un caso. Un día critican los costos del gas, otros días se adjudican el gas bienestar, no que no servía. Ella es Lea Limón García, quien dice acá en este tuit, Morena prometió que no aumentarían los precios de gas, gasolina y alimentos, pero no cumplieron fuera Morena. Y aquí hablan acerca, comparte una noticia acerca de gas bienestar, no. Pero tres doritos después, esta misma alcaldesa, quien criticó gas bienestar, dice, por fin llega gas bienestar a Álvaro Obregón. Lo gestioné porque sé que el aumento en el precio ha afectado a las y los vecinos de Álvaro Obregón. Estoy convencida de que la coordinación es el mejor blindaje. Tu alcaldía aliada, dice, ¿no? Y entonces sale a relucir que esta alcaldesa panista de Álvaro Obregón, Lea Limón, que ella solicitó gas bienestar, pero el anuncio de la operación gradual en la Ciudad de México lo hizo AMLO hace meses. Por cierto, ¿no que no sirve gas bienestar? Así como lo criticaba. Y bueno, pues de lengua se come un taco y pues le toca pechugar y decir esto. Vamos a escuchar. Hicimos hace unas semanas la solicitud de que se trajera el programa de gas bienestar para vender gas a más bajo costo en las colonias. ¿Por qué? Porque los vecinos y las vecinas nos dicen que el aumento del precio del gas ha golpeado fuerte los bolsillos de la gente. Agradecemos que ya se esté atendiendo ese tema y haya empezado este operativo, este programa de venta de gas en Álvaro Obregón. Es cuando estoy convencida de que la coordinación es el mejor blindaje y que vale la pena siempre para atender las demandas de los vecinos. Porque somos aliados de las y los vecinos de Álvaro Obregón. Bueno, pues ni modos, le tocó a esta panista ahora a pechugar y pues ni modos. Esto lo comparte, miren, Lía Limón aquí está, por fin llega gas bienestar a Álvaro Obregón. Y bueno, como era de esperarse, los diputados de oposición ya salieron a decir que no es viable gas bienestar. Que porque va en contra de la sana competencia, vaya forma tan torpe de defender a un oligopolio, si lo que no hay es competencia. Y aquí miren, cuando criticaba el PAN, el PRI, PAN, PRD, todos estos, al gas bienestar, miren, proyecto gas bienestar de AMLO no es viable. Diputados de oposición, diputados del PRI y del PAN señalaron que además de ser una propuesta que resultará demasiado costosa, fomenta el uso de energías fósiles y va en detrimento de la sana competencia. Diputados de oposición afirman que el proyecto presidencial para que crea la empresa denominada gas bienestar no es viable. En entrevista con el Universal señalaron que además de ser una propuesta que resultará demasiado costosa, fomenta el uso de energías fósiles y va en detrimento de la sana competencia. María de los Ángeles Ayala, integrante de la Comisión de Energía, criticó al presidente por lanzar declaraciones al aire y sin sustento. Pues esto es lo que decían de gas bienestar y ahora están solicitando que pase gas bienestar por sus colonias. Lo interesante de esta alcaldesa panista, Lea Limón, es que se adjudique que gracias a ella opera gas bienestar en Álvaro Obregón. Es el reconocimiento de su utilidad. Según los panistas, no funcionaría y ahora se tienen que tragar sus palabras. Por otro lado, llama la atención que pues siguen metiendo actores a la política y en esta ocasión Dante Delgado hace casting cuando se trata de escoger a sus candidatos a gobernadores. Y lo que pasó es que, pues primero fue Samuel García con el Golfo de los Domingos y Roberto Palazuelo ahora con los juniors de los expresidentes. Movimiento Ciudadano y Dante Delgado le dan las peores batallas a sus mejores soldados. Y es que el Big Brother de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, nomina a Roberto Palazuelos como su candidato a gobernador en Quintana Roo. Ahora bien, dice Roberto Palazuelos que removerá agentes corruptas. Afirma que será el gobernador de Quintana Roo, pues no hay manera de que pierda. Agradece al líder moral de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Escuchen con atención. Por lo tanto, me voy a enfocar en trabajar muy aduamente en todo lo que es la Fiscalía, seguridad pública, creando nuevas estrategias y removiendo agentes que traicionan a Quintana Roo con actos de corrupción. Muchísimas gracias al líder moral de Movimiento Ciudadano, el señor Dante Delgado, por esta gran oportunidad. Le juro que no le voy a fallar ni a usted, ni a México, ni a los quintanarroenses. Me llena de orgullo y de honor. Y que no les quede una duda. Me voy a convertir en el próximo gobernador. No hay manera de que yo pierda esta elección porque yo soy una persona que nunca ha estado interesado en la derrota. Muchas gracias. Por lo tanto, me voy a enfocar en trabajar muy aduamente en todo lo que es la Fiscalía, seguridad pública, creando nuevas estrategias y removiendo agentes que traicionan a Quintana Roo con actos de corrupción. Muchísimas gracias al líder moral de Movimiento Ciudadano, el señor Dante Delgado. Bueno, pues ahí está. Ahora resulta que Roberto Palazuelos es la nueva fichita para Movimiento Ciudadano, que va a ser su gobernador. Que, por cierto, ya Roberto Palazuelos dice que le hackearon el WhatsApp porque está creciendo demasiado en las encuestas. Miren así de modesto. Vamos a escuchar. Amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño. Quiero decirles que han hackeado mi WhatsApp y han hackeado el WhatsApp de muchos colaboradores míos. Son mis detractores políticos porque tienen miedo de que estoy creciendo demasiado en las encuestas y tienen miedo que sus oscuros intereses se vean afectados. Pero yo seguiré adelante. Aunque me hackeen, aunque me hagan guerra sucia, hagan lo que sea, yo no me rajo. Seguiré adelante por mi gente, porque yo soy el candidato de toda la gente. Soy su candidato y quiero decirles que pase lo que pase, yo seguiré adelante. Por favor, las gentes que tenían mi WhatsApp, tengan mucho cuidado. Si les hablan para pedirles dinero para una campaña política y demás. Bueno, se trata de mis detractores que están temblando de miedo. Les mando un saludo y gracias a todos por su valioso apoyo. Amigos, ¿cómo están? Bueno, pues ahora resulta que Roberto Palazuelos fue hackeado de su cuenta de WhatsApp. Pues amigos, pasando a mejores noticias, la espera terminó. Ya puedes comprar vuelos que salgan del aeropuerto de Santa Lucía. Y en efecto, es que aerolíneas como Viva Aerobús y Volaris ya tienen disponibles vuelos desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, AIFA por sus siglas, que comenzará a operar ese lunes 21 de marzo, de acuerdo con el presidente López Obrador. Dice aquí, a continuación puedes revisar qué vuelos saldrán de Santa Lucía y cuánto cuestan. Tanto viajes sencillos como redondos. Y también recuerden que ahí está el precio del TUA, de la tarifa de uso de aeropuerto. Por ejemplo, miren, aerolínea Viva Aerobús, hasta el momento hay dos destinos nacionales disponibles desde el AIFA, Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. El vuelo sencillo de AIFA a Monterrey, lunes 21 de marzo, tiene un precio de 179 pesos por Viva Aerobús. A partir del 22 de marzo, los precios van de 19 a 49 pesos. Mientras que el 31 de marzo y el 1 de abril, el costo del vuelo sencillo es de 1,559 pesos. Los costos son por pasajeros e incluyen impuestos, pero no el TUA, que en vuelo sencillo está en 285 pesos. Los precios en vuelos redondos se mantienen, pero la TUA aumenta a 881 pesos. Además, destacar que solo aparece un vuelo disponible para salir de las 12.30 y llegar a las 2.10 de la tarde a Monterrey. Vuelo tipo directo con duración de 1 hora y 40 minutos. Vuelo sencillo a Guadalajara cuesta 469 pesos y también solo aparece un vuelo disponible para salir a las 12 del día del AIFA y llegar a las 1.30 horas a Guadalajara tipo directo. Bueno, acá dice, luego del 21 de marzo, los costos van de 49 pesos a 19 pesos. Pesos, pues están en promoción. Aparte, se paga la TUA, que se mantiene a 285 pesos y 730 pesos en vuelos redondos. Dice aquí, en cuanto a volaris, los detinos nacionales disponibles a partir del 21 de marzo son Cancún, Quintana Roo y Tijuana, Baja California. Vuelo sencillo del AIFA a Cancún tendrá un costo del día y la inauguración de 3,814 pesos, pero baja los siguientes días a 414 pesos y algunos a 349, esto sin la TUA. Como en el caso de Viva Aerobús, en Volaris solo aparece disponible un vuelo que saldrá a las 1.27 horas para llegar sin escalas a Cancún a las 4.40 de la tarde. En este caso, el boleto básico incluye dos equipajes de mano, bla, 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 varios datos que dan ahí. Dice, otras aerolíneas con Viasa, aerolínea venezolana, que ya confirmó que volará desde allí. Tampoco han puesto sus sitios los vuelos que tendrán con el aeropuerto Felipe Ángeles. También cabe recordar que Aeroméxico dijo que no volará desde el AIFA, al igual que América Airlines, Air Canadá y Copa Airlines. Empresas Interjet y Aeromar siguen indecisas de utilizar el aeropuerto. Bueno, primero Interjet tiene que arreglar su asunto financiero, pero pues ahí está, ya la espera terminó. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima videoinformación. También te invito a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, así como también al canal de nuestra amiga Notivega, al canal de nuestros amigos de Vecino Político, al Twitter de Estadística Política y al Instagram de Estadística Política. Al Telegram de las benditas redes sociales oficial y al Facebook de Estadística Política y Facebook de las benditas redes sociales, donde también pueden encontrar ustedes también nuestros videos. Nos estaremos viendo en la próxima de información y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.